Hola, hola, mi nombre es Ana Vázquez y antes que nada quiero agradecerles a las personas que están viendo este video porque si están viendo este video quiere decir que después de haber visto mi primer video se suscribieron, activaron la campanita de notificaciones, así que mil, mil gracias. Y bueno, este video va a ser un video muy completo porque les voy a hablar más acerca de esta dieta keto. Punto número uno, esta dieta es muy alta en grasas, moderada en proteínas y muy baja en carbohidratos, ¿por qué es esto? Bueno, ahí les va. Como les había dicho, al estar en este estado metabólico que se llama cetosis, que entra una vez que iniciamos este estilo de vida o esta dieta, nuestro cuerpo utiliza todas las grasas saludables que nosotros consumimos y la grasa que ya tenemos almacenada como fuente de energía, lo que nos lleva a perder mucha grasa corporal, mucho peso y muchas tallas, ¿ok? Punto número dos, como les dije en mi primer video, yo recomiendo que consulten con su médico o con su nutriólogo acerca de esta dieta, si es que es apta para ustedes, porque personas que tienen problemas cardíacos o de hipoglucemia e inclusive personas que están lactando no deben hacer esta dieta. Punto número tres, si se están preguntando qué son los macronutrientes, se los voy a decir así súper fácil, son los nutrientes que ingerimos, ¿ok? Los macronutrientes que deben de tener para no salirse de cetosis en esta dieta son de 60 a 75% de grasas saludables, de 20 a 30% de proteína y de 5 a 10% de carbohidratos. Yo los calculo de una manera que a mí una experta en esta dieta cetogénica me comentó. A mí me dijo, por ejemplo, ahorita yo estoy pesando 75 kilos, esos 75 kilos yo los convierto a gramos y esa es la proteína que yo consumo diario. Ahora, a esos 75 gramos le sumo 20, que es lo que se le debe de sumar cuando uno está buscando perder peso, y me da 95 gramos, y los 95 gramos es lo mínimo que yo consumo de grasas al día. De 95 en adelante puedo subir. Los carbohidratos, es importante que los mantengamos en menos de 20 gramos de carbohidratos. Hay personas que consumen más, llegan hasta no pasarse solamente los 50 gramos, pero yo que estoy buscando perder peso y las personas, ustedes que me están viendo, se asegura que también, entonces les recomendaría no pasarse los 20 gramos diarios. Ahora bien, ¿cómo calcular estos macronutrientes? Cuando utilicen la aplicación de Fat Secret, que ahorita en un momento les voy a explicar cómo la deben de utilizar, van a colocar su edad, su peso, su estatura, el tipo de actividad que hacen, si es una persona sedentaria, por ejemplo, que se la lleva mucho tiempo en la oficina, una persona que a lo mejor tiene mucha actividad, no sé, que se dedica a dar clases de natación, algún instructor, no sé. Esa sería una persona pues como muy activa, ¿no? Entonces no es lo mismo, no es la misma cantidad de calorías que debe consumir una persona que es muy activa a una que no. Entonces en esa aplicación les va a calcular cuántas calorías deben de consumir, ahorita les voy a enseñar cómo deben de llenar cada campo, y ahí ya les va a dar unos macronutrientes. Si ustedes quieren, pueden ajustar esos macronutrientes a los macronutrientes que yo les estoy diciendo, para que en base a eso pues puedan obtener mucha pérdida de grasa. Bueno, yo ya tengo descargada la aplicación, como les digo se llama FatSecret, yo la descargué por Play Store. Entonces, bueno, yo cerré mi sesión para que ustedes pudieran ver cómo es que se hace. Ok, aquí empieza, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Perder peso, obviamente. Y te dice cuánto peso que querría perder. Entonces yo, mi meta son 65 kilos. ¿Cuál es su sexo? Pues la niña, obvio. ¿Y cuál es su nivel de actividad? Yo por el momento me encuentro, pues, en escritorio. Entonces pues le voy a poner sedentario, pero ya depende de cada quien. Y miren aquí dice actividad baja, actividades cotidianas requieren cierto esfuerzo, tales como periodos de pie, labores de hogar, un poco de ejercicio. Y ya pues está activo y muy activo, ¿no? Como les comentaba, miren, esfuerzo físico intenso. Entonces, bueno, yo por el momento voy a poner sedentario. ¿Cuál es mi peso total? Ahorita estoy pesando 75 kilos. Bueno, el día de ayer fue que me pesé, entonces espero mantenerme ahí, ¿no? No haber subido. Dice el siguiente, mi estatura es de 1.65. Dice sobre la base de su estatura, su peso meta es extremadamente bajo y debería buscar un consejo de un médico antes de iniciar cualquier dieta. Esto no me lo esperaba. Le vamos a poner ok. En realidad yo, el peso de 65, yo había visto que ese era mi peso adecuado, pero bueno, lo tomaré como consejo. Igual ustedes, si por ahí les llega a salir esta notita, pues tómenlo en cuenta, ¿no? Mi fecha de nacimiento, pues, para que sepan. Acepto regalitos. El 25 de marzo del año 95. Ah, ¿qué estoy haciendo? Ok, vamos para acá. Aquí estamos. Listo. 25 de marzo del 95. Y pues México. Y ahora sí, ya nos pide aquí un correo y una contraseña. Yo voy a poner otro correo que tenía, porque, pues, les decía que quiero que vean desde cero cómo es el proceso de registro, ¿verdad? No, hombre, pues, Ana Huerta, porque ya tenía el otro. Me dice que no, pues aquí se lo inventaron. Aquí, por ejemplo, me dice que, ejemplo, Ana Huerta 25 a 95, pues sí, se lo ponemos. Es lo de menos. Y ya estamos adentro. Y miren, aquí les marca el desayuno, el almuerzo, la cena. Mira, miren, aquí me dice a mí que mis calorías deben de ser de 1.600. ¿Por qué? Esto varía de la edad, de la estatura, del peso en el que estás, y sobre todo de la actividad que realizas diariamente. Ok, miren, aquí está lo del asunto del peso. Ah, ya, ya, ya. Ya vi por qué. Aquí en peso meta... Me equivoqué con razón. Era 65, no sé. No sé por qué se guardó así, no sé si lo puse mal. Pero bueno, ya está. Ahora sí, ya no tenemos problemas. ¿Ven? Ya no me salió ninguna notita de que consulte algún especialista. Entonces ya, ya estamos. Aquí está el peso y aquí, pues, pueden ir actualizando el peso donde dice último peso o no, y pues ahí le cambian, ¿no? Miren. Ahí le dan. Le ponen, le suben, le bajan. Y bueno, igual le pueden escribir también. Ok, entonces ahí está. Y aquí están los informes. Aquí es como que lo principal. Vean, aquí están los macros y los nutrientes. Aquí otra vez salen cuántas calorías debemos de consumir, que son las 1.600 calorías. Y bueno, ahora sí vamos a nuestros objetivos. Ok. Un estilo de dieta normal sabemos que la mayoría es de carbohidratos, ¿no? Proteína, pues, bajo, grasa, bajo. Pero obviamente nosotros que estamos haciendo una dieta cetogénica y como yo les comenté, los macros cambian, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, yo estoy pesando 75 y como les dije, pues, entonces podemos cambiar aquí, miren, gramos de uso. Y ya, aquí pueden cambiar sus gramos, es más fácil, así que por porcentaje. Porque como les digo, yo de proteína, como lo que peso en gramos. Entonces, yo, si yo estoy pesando 75, pues, ¿cuánto le voy a poner aquí? Pues, 75, ¿verdad? Entonces, son 75. En grasa, dijimos que son lo que pesan, más 20. Entonces, en mi caso, pues, serían 95. Y ya el resto, pues, ya le pondríamos, ¿no? Se supone que son 20. No, mentiras. 5. 5 de carbohidrato. Vamos a ver. Y grasa. Ay, no, mentiras. No, sí, 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 está bien. Grasa 73, proteína 26. Y de carbohidratos. Ah, sí. Aquí sí, perdón. Perdónenme. Yo le voy a poner 20 gramos. En realidad, no consumo los 20 gramos. Yo consumo, pues, entre 10, entre 15. Pero ustedes que van comenzando y que al principio, sobre todo, es un poco difícil, pues, bueno. Ahí está. Son, entonces, 20 gramos de carbohidrato de proteína. Los 75, que son lo que peso. Y, pues, 95. Los 75, más 20. Y ya, pues, igual fibra eso, pues, ya no lo tienen que agregar. Ya la fibra, pues, ahí solito lo pueden ir checando cada vez que ingresen algún, algún alimento. Entonces, bueno, ya quedamos, ¿no? Son 20 gramos de carbohidrato, 75 gramos de proteína y grasa 95 gramos. Y, entonces, así quedarían. Ahora le damos porcentaje. Y ya, miren, aquí se queda. Entonces, mi carbohidrato quedaría en el 7%, mi proteína en 24% y mis grasas en 69%. Ya le damos salvar. Y listo. Así de fácil y sencillo. Ya aquí tenemos cuántos macros queremos consumir nosotros. Miren, ya. Aquí se guardaron donde dice objetivo aquí abajito. Pues, carbohidrato del 7, el 69 grasas y 24 proteínas. Vean, aquí se les van a ir como, como especificando. Bueno, aquí más bien como que les desglosa cada comida que consumen. Entonces, bueno. Ahora sí nos vamos al diario. Esto es súper fácil, la verdad. Y ya, ingresan desayuno. Por ejemplo. Si desayunaron huevos, pues le ponen huevo. ¿No? Y ya, seleccionan aquí y aquí le pueden cambiar la cantidad negra. Seleccionan el huevo y ahí está. Dos huevos grandes al bar. Ahí está. Para agregar otro alimento nada más le ponen la tachita y ya pueden buscar otra cosa. Por ejemplo, si me los preparé con mantequilla, pues mantequilla. Aquí está. Si usé, pues aquí hay varias marcas. Entonces, supongamos que yo usé mantequilla Lala. Que sí es una de las que consumo. Ya una porción. Y aquí, pues pueden poner en gramos o en porción. Yo le voy a poner 15 gramos. Ya, salvar. Listo. ¿Qué más? Huevito con mantequilla. ¿Qué más les gusta? Jamón. Bueno, jamón de pavo food, suponiendo. Es un ejemplo nada más. Bueno, una rebanada. Bueno, vamos a ponerle dos. Y ya aquí, como si se fijan, les va dando las grasas, las proteínas, los carbohidratos que tiene. Y es cada rebanada. Y aquí se desglosa bajito. Ya le vamos a salvar. Y listo. Ahora. Ya cuando ya ingresamos todos los alimentos del desayuno y todo. Aquí les va marcando. Miren cuántos alimentos van metiendo en el desayuno. Y ya cuando ya terminen de ingresarlos todos. Ya nada más le dan en la palomita. De aquí arribita. Y listo. Y ya aquí les muestro. Bueno, pues aquí yo desayuné grasa. De grasas desayuné 22.74. De carbohidratos 3.57. Y de proteínas 10.58. A mí me parece muy bien. Estoy alta en grasas. Moderada en proteínas. Y carbohidratos pues estoy baja. Igual. Esto es un excelente porque, por ejemplo, a lo mejor aquí mis proteínas no fueron tan moderadas. A lo mejor no estamos como en un nivel medio. Tal vez un nivel medio de, pues hubiera sido, si las grasas tengo 22, pues a lo mejor unas 10, ¿no? O menos de 10 en proteínas. Pero ya es cuestión de que ustedes vayan llevando aquí la cuenta. Aquí mismo les va a ir saliendo, miren. Yo de grasas, pues aquí están, miren. Grasa 22. Colesterol 420. Sodio 613. Total de carbohidratos 357. Y un punto muy importante para sacar los carbohidratos netos. Se les restan a los carbohidratos la fibra dietética. Y algunos endulzantes como uno que se llama eritritol. Entonces, ese también se les resta. Vean. Y ya. Entonces, ahí, aquí, miren. Aquí les sale la grafiquita donde les va mostrando cómo van con sus macros. Para que ustedes vayan viendo el avance que llevan en el día. Y ya ustedes aquí mismo, pues ya pueden decir, ok. Si yo, por ejemplo, yo sé que tengo que llevar 95 grasas. Pues ya para la comida me como algo que yo sé que tiene muchas grasas. Para yo elevarlas, ¿no? Y en proteína, pues ya saber que no me puedo pasar mucho. Porque ya consumí casi 18, ¿no? Gramos de proteína. Y de los carbohidratos, ¿qué es lo más importante? Pues, por ejemplo, si aquí dijera esto de 3.57 gramos. Y aquí en fibra dietética dijera que son 3 gramos. Pues, en carbohidratos netos quiere decir que entonces consumí .57 gramos. ¿Me explico? Es restarle la fibra. Y así. Está muy fácil, miren. Yo creo que sería todo, entonces. Si tienen dudas, me dejan ahí en comentarios, en la cajita de comentarios. Miren. Ahí está. ¿No puedo hablar? Espero que les funcionara mucho esta explicación de cómo utilizar la aplicación de Fat Secret. Cómo meter cada alimento que consumen. Y que de esta manera puedan llevar controladas sus calorías al día y sus macronutrientes. Y si les gustó este video, ya saben, una manita arriba o comentando me ayudarían muchísimo. Y para las personas que no se han suscrito todavía, pues los invito a suscribirse. Y activar por supuesto la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún, ningún video. Y bueno, si me siguen por mis redes sociales, por Instagram o por Facebook, ahí es donde yo comparto casi mi día a día. Por lo menos les pongo de una a dos comidas y algunos tips que les van a funcionar mucho para seguir en este estilo de vida. Nos vemos hasta el próximo video.